Bienvenida, familia New Horizons. Bienvenidos a este nuevo año 2020-2021. Un año lleno de nuevos desafíos. Ciertamente, todo lo que ha sucedido a lo largo de estos últimos seis meses nos lleva a una nueva realidad. Una nueva realidad que acá en New Horizons ha conllevado, obviamente, adecuación de los espacios físicos, como ustedes los van a ver. Desde que entren a New Horizons van a encontrar instalaciones nuevas, van a encontrar nuevas facilidades y, obviamente, un protocolo de manejo distinto, quizá, a lo que teníamos en el pasado. Pero esto no implica que no tengamos cosas nuevas que vayamos a disfrutar a lo largo de este nuevo año escolar. Tenemos nuevas instalaciones y espacios para el esparcimiento de todos. Van a haber a lo largo de este año canchas deportivas, un nuevo salón de baile y de teatro, un salón de arte nuevo también que tendremos para todos ustedes, salones de aulas y de reuniones disponibles para todos. Y, obviamente, pues, todas las instalaciones han sido remozadas y habilitadas para esta nueva realidad y la nueva reinserción de todos a lo largo del año escolar. La vuelta a la normalidad implica que nosotros tengamos procesos de reinserción distintos a los del pasado. Por eso vamos a comenzar con nuestras clases en línea a partir del 24 de agosto y a partir del 7 de septiembre, tanto nivel inicial como cuarto de primaria, van a iniciar las clases presenciales de manera paulatina y moderada. A partir del 1 de octubre, el resto del colegio, pues, se verá de manera física la cara y todos podremos estar aquí de manera plena. Esperamos poder también para mediados de octubre iniciar con nuevas disciplinas como son las de baile, hip hop, música criolla, merengue, salsa, bachata y, obviamente, ampliar nuestras clases de arte. Los clubes académicos de debate, de matemática, de robótica, ecología, entre otros, iniciarán sus actividades desde el mismo inicio de las clases en línea y esperamos ver este año resultados aún más relevantes que los obtenidos en el pasado por todos nuestros alumnos y alumnas en cada una de esas actividades. Entendemos que el desafío que tenemos por delante es importante, pero si algo ha demostrado nuestra comunidad es una capacidad de resiliencia y determinación que nos hará siempre arribar a la meta deseada. Un año escolar lleno de nuevas actividades y experiencias, aprendizajes donde se fortalezcan los vínculos con nuestros amigos y con todo lo que conformamos la gran familia New Horizons. Bienvenidos.